Se ha confirmado a través de los deberes de anticuerpos que se han producido en la madre Pero lo bueno es que dentro de la confirmación de esta sospe... ... vaya mejorando, que responda al tratamiento que se ha instalado y en 7 o 10 días esperemos que todo ya esté resuelto ¿Este es un caso especial por tratar de ser una mujer embarazada que contrae este mal? Por supuesto, este es el cuarto caso en el mundo que cursa con mujer embarazada Los otros tres casos lamentablemente fallecieron las tres mamás embarazadas Por eso es un reto y que ha puesto yo creo a prueba de todo el equipo Desde recursos humanos y todo el apoyo de la seguridad social Ustedes saben muy bien que habiendo cuatro casos en el mundo la experiencia no es muy grande Y aquí también estamos haciendo experiencia, tenemos el apoyo Tenemos los contactos, tenemos yo creo los recursos suficientes en la institución En la seguridad social para poder seguir tratando a esta paciente Y que el resultado al final sea lo más satisfactorio posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!